Estamos enfrentando lo que es de dominio público, una situación de muchas irregularidades, una herencia de obras inconclusas, de inversiones sin beneficios, parte de esas obras que, desgraciadamente, desafortunadamente no es la única, es el tren Toluca a la Ciudad de México que se estimó en 20 mil millones de pesos de manera original, fue creciendo la cantidad y ahora para concluirlo necesitan alrededor de 15 mil millones adicionales, más lo ya invertido. En total costaría 65 mil millones de pesos, lo que se estimó en 20, 25 mil millones. Vamos a presentar denuncias para no ser nosotros cómplices, porque si no lo mencionamos sería una omisión si no actuamos. Y la instancia correspondiente va a decidir. Pero eso es lo que se recibió, una situación de mucho tiradero de obra. Se hacían muchas obras para beneficio de compañías constructoras y no se pensaba en el interés general. Pero vamos a salir adelante. En términos reales prácticamente no ha habido crecimiento, porque si se descuenta el incremento poblacional es casi cero en 36 años. Entonces, si no hay crecimiento económico, no hay empleos, no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad. Yo estoy convencido, seguro que vamos a avanzar mucho y que va a haber crecimiento económico. Entre otras cosas, insisto, porque no va a haber corrupción. Que ese es un ingrediente que impide, cuando hay corrupción se impide que haya crecimiento. Nada que signifique justicia va a ser hecho a un lado, que quede claro. refugio de mujeres, maltratadas, discriminadas, en riesgo. Todo eso se mantiene, eso y más. Lo que estamos haciendo es terminar con los gastos superfluos, vamos a darle el apoyo directo a la gente, no a los aparatos burocráticos, porque el gobierno estaba ensimismado, el presupuesto era para el mismo gobierno, no le llegaba al pueblo. Esto cuesta trabajo que se entienda, porque había una costumbre burocrática, simuladora, porque para qué se va a crear un instituto si no se ayuda al que lo requiere. Acerca de lo de Venezuela, no quiero meterme en opiniones de ninguna índole, ya fijamos nuestra postura, está lo suficientemente clara, está en la Constitución, y como dicen los abogados, no quiero leerles el artículo. Nosotros somos partidarios de la libertad de expresión, del respeto que debe de haber para el ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo, eso es lo que puedo señalar. Va a hablar, soy Agustín Velasco de 1TV, va a hablar con el periodista, lo va a buscar para platicar con él, aunque sea vez telefónica. Desde ahora le expreso mi solidaridad, desde aquí. Lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado, no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa, quiero primero atender nuestros asuntos. Organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y no gubernamentales, recibían alrededor de 30 mil millones de pesos, no mejor de manera directa, si el mexicano no es menor de edad, ¿para qué la tutela?, ¿para qué el intermediarismo?, ¿por qué no?, ¿por qué no?, de manera directa y para que le llegue el apoyo y le llegue completo. Mantenemos una relación de respeto con el gobierno de Estados Unidos, no hemos tenido ningún tipo de presión y, a ver, a ver, voy a decir algo importante, convoco respetuosamente a las partes en conflicto, a que se sienten a dialogar y a buscar una salida pacífica para atender el asunto de la ayuda humanitaria, que se acuda a la ONU y a la Cruz Roja y que no se politice este tema, lo digo con todo respeto y termino con la frase de Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.